Como cada año, Univa Plantea la Piedad festeja a todos los psicólogos en su día. En esta ocasión, el festejo se llevó a cabo este 19 de mayo, en el cual Univa ofreció una conferencia y un brindis a todos los maestros, estudiantes y egresados de psicología. El evento estuvo organizado por una conferencia titulada Miedo al Éxito y el Autosabotaje, impartida por la maestra Marta Patricia García, quien es psicóloga y maestra en terapia gestal. Durante la conferencia, todos los asistentes estuvieron participando y muy atentos a las indicaciones que les daba la conferencista, además de participar en todas las actividades que llevaban en equipo. Al finalizar la conferencia, la maestra Natalia Salinas Bravo, directora de Univa Plantea de la Piedad, ofreció unas palabras a todos los estudiantes, maestros y egresados de psicología acerca de su licenciatura y además felicitándolos por su día. Para finalizar el evento, se ofreció una mesa de aperitivos y un brindis organizada por los alumnos de gastronomía y en honor a todos los psicólogos asistentes. Gracias. 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 Gracias.